Amigos, amigas de Tu Opina CDN, muchas gracias por seguir con nosotros. Recuerden el tema de hoy, para que sus llamadas tengan cabida aquí. ¿Cree usted que el gobierno utiliza los programas sociales como política clientelista? Hay una diversidad de programas sociales del gobierno. La Tarjeta de Solidaridad, Bonogás, Bonoluz. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Hay decenas. Juan, ayúdame con los programas... Se fue Juan Reyes, no está por ahí. Eh, sí, ya yo dije eso. ¿Cuál es más? Eh, hay una infinidad de cosas que el gobierno está dando y que aparentemente son políticas sociales del gobierno. Pero según Rosario Espinar, son programas a cambio de buscar... Bueno, las visitas sorpresas también. Las visitas sorpresas forman parte de eso, ¿verdad? Los préstamos a los agricultores, todos sus programas sociales, dice Rosario Espinar, que son políticas clientelistas, o sea, ¿qué? Que son ayudas a la población a cambio de... ¿A cambio de qué? ¿Se acuerdan la cancioncita? Vamos a la calle y retornamos con las llamadas. En estos momentos el gobierno está utilizando todo lo que tiene del Estado, todos los recursos del Estado para hacer campaña. Eso da vergüenza que en el peaje en estos días hubo un tapón de dos horas porque ellos paralizaban el peaje para poder hacer campaña. No, eso lo han estado usando como un relajo porque eso no se ha estado... Ese trabajo no se ha estado haciendo como modelo de hacerse. Esos son algunos políticos que lo están usando para estrategas políticas. Hacen una reunión, una reunión que vayan a hacer, una convocatoria, meten 40 gispetas y cuando meten 40 gispetas o 7 gispetas como la meten ellos, a una caminata o lo que sea, ¿cuántos millones se van ahí? Ese último como que no le hicieron la pregunta bien o no... o no captó porque... no entendió esa... no, no, eso no, no, se fue... se fue... por donde no era eso, porque eso no... ese no era el tema. Lástima que nada más fueron tres preguntas. Hola, vamos con más llamaditas. Saludos, buenas tardes, ¿quién nos habla? Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Rafael San Juan. Rafael, esa política pública del gobierno, de ayuda y programas sociales, ¿eso es a cambio de voto o qué, como hizo Rosario Espinal? Júrelo que sí. Ajá. Porque él... él aquí en San Juan ahora mismo se ha mantenido haciendo una oferta de... de unos planes de gobierno que él no lo hizo en los cuatro años que están pasando. Viene con unos 38 millones, que sé yo, o 300 millones. ¿Te invirtió allá? Sí. ¿Invirtió 300 millones? Que lo está promocionando para venir a hacer obras inconclusas. ¿Obras inconclusas? En cuatro años. Eso es... Ay, 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 ay. Ay, 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 Maribel Contreras. Me están diciendo, Maribel, que en San Juan, de la tierra del presidente, cuatro años olvidados y ahora están invirtiendo 300 millones de pesos en obras y cosas. Entonces, Rosario Pinal dice, Maribel, que esto no es más que estas políticas públicas, estos programas sociales, no son más que una política clientelar del gobierno. Entonces le estamos preguntando si es verdad. ¿Usted entiende que todas estas inversiones, todas estas cosas, sea a cambio de qué? ¿A cambio de votos electorales, a cambio de algún favor político que necesite el gobierno en determinada coyuntura? Saludos, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas. Y buenas. ¿Quién nos habla? Sí, don Félix. Sí, a su orden, ¿quién nos habla? Carmen Santana le habla de San Cristóbal. San Cristóbal, la cuna del perínclito. El hombre que sometió a este país a la más rígida obediencia durante 30 años. Dígame, ¿qué tiene de allá de San Cristóbal? Sí, 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 yo creo que sí, que es un clientelismo, don Félix. ¿Usted cree? Sí, pero estamos como, o si recordamos los tiempos de Balaguer, que daban la fundita de que para que la gente votara por él, pero después la gente decía, cogemos la fundita y no somos reformistas. Estamos cogiendo la tarjeta, pero no vamos a votar por él, no queremos el gobierno. No me promociona nadie, que yo no, ok, no, no, yo lo entiendo, porque aquí, este programa no es de Luis Abinader, este programa no es de Danilo, este programa no es de Guillermo, este programa no es de Minú, este programa no es de Soraya, es de usted amigo televidente. Aquí no se promociona nadie. Así que llame ahora y díganos qué quiere tratar, dígale a Verónica, dame el whatsapp, don Félix, dámelo, dámelo, que le voy a hablar para que trate este tema esta noche a las 11. Hasta entonces, dominicanos.